¿Tú te imaginas yo arreglando la cámara que yo me veo feo? Ah, sí, no. Un momento, digo adelante. Un momento, ¿para qué? Saludos. Un segundito. Echame ese chisme para acá, el de la aquí, dame el favor. Aquí. El chisme para acá, más para acá. Ahí, déjalo ahí, ahí está. Ahí. Precisamente a eso venía. Me dijeron, leí en el periódico, que estaban buscando un servicio. Ah, sí. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Pusimos un anuncio ahí, sí, estamos buscando una muchacha que nos ayude aquí en la casa. Sí, sí, sí. Sí, entonces. Sí. Este, más o menos que usted necesita. Bueno, que nos ayuden aquí a limpiar, a hacer cositas y en la mañana un tesecito. Si quiere, se puede quedar aquí, traer su ropa y hay un cuarto de servicio ahí. Y nosotros, nada, le pagaremos. ¿El qué? Estaremos fajados, si Dios quiere. Yo, a veces uno como hombre, aquí lo que uno necesita es limpieza y... ¿Limpieza? Ay, yo lo puedo limpiar muy bien. No, bueno, con eso no hay problema. ¿Y qué más? No, que nos ayuden aquí en la cuestión de la casa y que nada, vayan aquí. ¿Y cómo me va a ir con usted? A usted le va a ir muy bien. Sí, yo se lo juro. ¿Y qué más necesito tener? Usted necesita tener buena presencia, parda corta todos los días. Digo, eso no es necesario, no es necesario. ¿Y de experiencia? Experiencia no tiene que tener ninguna. ¿No debo tener ninguna experiencia? Portase bien aquí. ¿Para yo tengo experiencia? ¿Bienes experiencia? Le voy a ir a mostrar. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! Ayúdame que yo... ¡Oh! ¡Se le tengo un problema con una helia! ¡Oyeme! ¿Qué tal estuve? Oye, estuviste muy bien. Pero eso sí, te voy a decir una cosa. Vamos a ver. Te voy a decir una cosa. Yo tengo mi esposa, yo soy casado. ¿Es verdad? Sí. ¡Ay, no hombre! Yo pensaba que tú me ibas a decir que esta casa no era tuya. ¡No es padre, mamá! ¡No es padre! ¡No es padre! ¡Gracias!